qué onda banda cómo están en el vídeo de hoy les voy a grabar una solución para el supra el supra como muchos de los que ya lo tienen sabrán el problema que tiene cuando vas manejando y vas con las ventanas abajo te entra un sonido banda bien bien feo como cuando por ejemplo si traes un carro de cuatro puertas con los vidrios atrás abajo se escucha bien feo entonces qué voy a hacer venden unos este no sé cómo se le llama que cortan el viento que van aquí pero como valen como 300 dólares si no los tienen aquí voy a instalar esto esto que es estos son los que no sé si han visto que le ponen en las orillas de la puerta vamos a ver si esto me soluciona ese sonido o ese problema ahorita lo acabo de terminar de lavar como pueden ver les iba a enseñar cómo suena para que vieran ustedes si cómo se dice si para que sepan cómo hace el ruido pero como está mojado y no lo quiero sacar para no ensuciar ahorita lo que voy a hacer voy a instalar esto de primera y después no sé si tal vez no sea en este mismo día pero en estos días que lo use no creo que lo use hoy pero si lo uso hoy les voy a enseñar cómo quedó y si si vale la pena poner esto si vale la pena poner esto se lo voy a recomendar y voy a subir el vídeo y si no subir vídeo pues porque no sirvió nada pero eso es lo que vamos a hacer y también ya le voy a hacer el cambio de aceite estoy esperando el aceite para que vean yo les recomiendo este aceite porque y en especial aquí donde yo vivo que tenemos unas temperaturas muy altas ahorita estamos a 94 95 grados fahrenheit y pues está muy caliente y el motor ya saben que se pone muy caliente y todo eso así que le vamos a cambiar el aceite a otro tipo de aceite pero eso no es nada de este vídeo así que vamos a abrir esto y ahorita vamos a ver cómo queda vean banda aquí tenemos el de este este es de como de tipo silicón vean y quedó perfectamente solo que voy a cortarle aquí en la esquinita para que se vea más y aparte vean no se no resalta tanto pero creo que va a ser suficientemente espacioso para cortar el aire esperemos cruzó los dedos que si funcione si funciona se los recomiendo a todos ustedes que tengan super aunque creo que casi no mucha gente ve que tenga super mis vídeos pero si sirve aquí está y lo voy a subir a un grupo de facebook para que mucha gente lo vea nada más tenemos que un mes con con la calcomanía y aún sigue en buen estado ah un spoiler para los que ven mi vídeo porque valió chetos solo estoy esperando la otra que llegue para ponérsela ya le di el corte vamos a proceder a pegarlo y a ver cómo queda en serio no fue el corte tan perfecto pero ya no va a sobresalir ahora vamos a ver este cómo queda esto instalado y un vídeo muy corto pero ojalá y sirva para allá ya le instalé aquí a ver y vean no sé y quedó perfecto el corte corte tan preciso me la rifé y ya nada más vamos a ver qué tal corta el aire esta es la marca lo compré en autozón por 150 pesos por si sirve para que sepan cuál usar y me sobraron dos se lo voy a poner a la puerta del verde pues si pega para que no le peguen algo pero quedó bien y ya no más espero y si funcione banda honestamente vamos a instalar ahora el de este lado el lado conductor vamos a ver qué tal nos queda esta medida ya la hizo mi primo por si me queda que para echarle la culpa a él y si me faltó cortarle ahí está banda ahí está banda ya quedó instalado si banda yo parece que se iba cruzo los dedos que se iba a funcionar bien a ver aquí me quedó en la esquina arribita vamos a ver creo que si me faltó alzarlo un poquito ah no quedó igual está bien vean nada más algo tan simple y así a ver qué tal hace la función ya venimos en el supra es el día siguiente vamos a ver si ese pedacito de plástico si hizo la función que quería normalmente cuando alcanzaba la velocidad de unos 100 kilómetros es cuando sonaba bien feo vamos a ver ahorita bien bueno eso lo que no no ajú nada no no ni Cero problemas hasta ahora. Sí funcionó. Sí funcionó. Funcionó. Y ahora ya saben... Ah, vean, ¿no? Que decían que no se podía subir tres personas. Se los recomiendo para que ustedes lo hagan en el Supra. Y... En el siguiente video que verán será haciéndole el servicio al Supra porque... Ya necesita. Dice que ya me sobrepasé 80 kilómetros. Pero, banda, pues aquí les voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Compren esa cosa si tienen un Supra. Se los recomiendo porque la verdad sí era un poco molesto manejar el Supra con los vidrios abajo, la verdad. Pero, pues ahora, banda, ya saben. Así que aquí les dejo este video. Gracias. Gracias. Gracias.